Desde 1975, las nuevas generaciones son cada vez más tontas. Confirmado. Se acaba de revelar una noticia brutal. Y es que un tercio de la generación Z cree que Estados Unidos se independizó de los indígenas. Y es que exactamente el día en que Estados Unidos festejaba su Día de la Independencia, se reveló un estudio sobre cuánto los estadounidenses conocían de su historia. Y se demuestra que entre mayor eran las personas, conocían más. Y entre más jóvenes, conocían mucho menos. Y la ignorancia es tal que un tercio de la generación Z. Es decir, las personas nacidas entre 1997 y 2006, quienes tienen entre 25 y 16 años, creen que los colonos que formaron Estados Unidos se independizaron de los pueblos indígenas. Y no solo eso. También en la generación Z, dos de cada tres no saben de cuál estado se separaron las colonias. Algunos dijeron que se separaron de Suramérica y otros de Europa. Por si lo anterior no fuera suficiente, más de un tercio de los estadounidenses cometen errores al escribir o deletrear la palabra independence. Y en general, en vez de escribirla bien con 4E, le escriben mal con 3C y 1A. Esto llega a tal nivel que una semana previa antes al 4 de julio. Es decir, el día en que se festeja su independencia, las búsquedas sobre cómo escribir bien la palabra en el internet se dispararon un 85%. Eso sí que está claro. Un problema está pasando en Estados Unidos, donde la generación Z cree que los colonos se independizaron de los pueblos indígenas, no saben tal cual de qué estados se separaron las colonias, y ni siquiera saben escribir bien independence. Ahora bien, hablemos de ciencia. Y es que científicos han confirmado que la gente nacida después de 1975 es cada vez más tonte. Incluso que la inteligencia de las personas ha comenzado a caer, sobre todo los más jóvenes, desde la Segunda Guerra Mundial. Según los expertos, haciendo pruebas y viendo los resultados, durante el siglo pasado, el cociente intelectual de la población se incrementó en 3 puntos en cada generación. Sí, cada vez la gente se volvía más brillante. Eso se debía a una mejor nutrición, al cuidado de salud, más acceso a la educación e incluso a la iluminación artificial. Todos estos factores ayudaban a que la gente se volviera más inteligente. Pero algo pasó, y de 1975 a la fecha, la inteligencia de los jóvenes ha comenzado a caer, al menos en 7 puntos por cada generación. Es decir, estamos volviéndonos más tontos. Lo triste es que según expertos, no es una cuestión genética, sino más bien es por cómo viven las nuevas generaciones, desde que dejaron de leer para ocupar ordenadores, y que han cambiado los métodos de enseñanza. Y es que según los expertos, hubo cambios en la forma en que se enseñaban las matemáticas y los idiomas. Y además, actualmente la gente prefiere ver la televisión y ocupar los dispositivos, en vez de leer un libro y aprender más. Es así que esto sería lo que estuviera detrás de la estupidez. Ahora bien, algunos han comentado que la frase de es que el niño es muy inteligente porque ya sabe ocupar el dispositivo, no es válida. Y es que desde muy pequeños, cualquier persona, si se le enseña a ocupar algún dispositivo, va a aprenderlo. Pero eso no es tal cual inteligencia. Es así que los expertos están claros. En el pasado, había una gran hambre por la ciencia, las invenciones e incluso el camino artístico. Y que la gente en el pasado era más brillante. Esto comparado con sus descendientes. Y sí, desde 1975, la gente es cada vez más tonte. Y para prueba de ello, lo que te acabo de contar. Donde actualmente, en Estados Unidos, la generación Z creen que las colonias se independizaron de los pueblos indígenas y ni siquiera saben escribir independence. Y lo tienen que estar buscando en el internet. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.